Como líder del torneo Apertura y mientras alista su juego ante el Medellín, Santa Fe recibió sin sorpresas al Gremio de Brasil como su rival de octavos de final de la Copa Libertadores. Si terminó en esa posición no quiere decir que esté haciendo las cosas muy bien, nosotros acabamos de segundos en el ranking y bueno nos toca contra un segundo, en este caso nos tocó con Gremio y hay que afrontar la eliminatoria de la mejor manera. Como primero del grupo 6 de la Copa y único invicto el cuadro cardenal deberá acudir a Porto Alegre el jueves 2 de mayo para el choque de ida. Todos sabemos de la historia que tiene ese equipo, un grande de Sudamérica del fútbol, bueno con importantes jugadores. El compromiso de vuelta será el miércoles 8 de mayo en el Campín en horario aún por determinar. Por lo que significa un equipo brasilero, lo que significa la historia de este equipo, por todo lo que eso implica para nosotros, que prácticamente este equipo nos va, como se dice, a medir el aceite para que estamos hechos para esta liga, para esta Copa Libertadores. Santa Fe viajó esta tarde a Medellín con el lateral Uwakosta, el volante Norbey Salazar y el atacante Jefferson Cuero como novedades para jugar ante el poderoso mañana en el Atanasio Girardodo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.